No tengo ninguna duda de que no se va a demostrar ningún vínculo mío ni de mi familia, no solamente con el hecho que se está investigando, sino con cualquier hecho que se considere ilícito en la zona sur o en el país. He decidido, a pesar de no tener o no figurar en el proceso de investigación ni pertenecer a ningún otro proceso, he decidido renunciar a mi inmunidad parlamentaria para que las autoridades investiguen lo que corresponda, para que este fuero no sea una barrera de cara a posibles investigaciones que se den, en el cual estoy con la absoluta disposición de colaborar.